¿Sabías que puedes ganar 50 dólares todos los días de tu vida a tu cuenta de Paypal solamente por escuchar música? Sí, dentro de este video voy a enseñarte una nueva estrategia la cual te va a permitir ganar dinero escuchando música, así tal como acabas de oír. Y obviamente, para mostrarte que al menos yo estoy ganando dinero por internet, al menos 50 dólares todos los días de mi vida a mi cuenta de Paypal, vamos rápidamente para mostrarte un poco de mis resultados desde dentro de mi cuenta. ¿Qué te parece? Como puedes ver, estamos aquí dentro de mi cuenta de Paypal, si le doy clic aquí a Franco Dorival, las opciones cambian de color, porque efectivamente estamos dentro de una de mis cuentas. El día de hoy, como puedes ver, esto es lo que yo he facturado, más de 400 dólares, y yo te voy a enseñar a cómo ganar 50 dólares solamente. Si le doy clic aquí, puedes ver que las opciones cambian de color, y no solamente eso, sino que aquí también, Imperios Digitales, esta es mi cuenta de empresa, tengo dos cuentas de Paypal, esta es una de ellas. Ahora sí tengo tu atención. ¿Puedo enseñarte a cómo ganar dinero por internet? ¿Sí? No sé, házmelo saber. Házme saber abajo en los comentarios si puedo enseñarte. Si crees que estoy capacitado para mostrarte una nueva estrategia la cual te va a permitir ganar dinero, simplemente por escuchar música. Listo. A propósito, si tú eres de aquellas personas que quiere construir una nueva fuente de ingresos pasivos, me refiero a que ganes dinero mientras duermes, mientras juegas, mientras comes, mientras viajas, mientras haces lo que te plazca la regalada gana con tu vida, voy a dejar un link en la descripción de este video para que puedas acceder ahora mismo, no, mejor después de ver esa estrategia, que te va a encantar. Listo. Perfecto. Vamos con la primera página. Es muy sencillo, vamos a ir directo al grano. Quiero que vengas donde Mr. Google y tipees lo siguiente. Vas a tipear websites with affiliate programs, tal como está, que es esta. Eso está en inglés. Puedes poder hablar en español también, pero en realidad no necesitas hablar inglés, simplemente copiar imagen y semejanza a lo que yo estoy poniendo. Y como puedes ver, estas son una de las cuantas websites que tienen programas de afiliados, como Amazon, Clickbank, Elementor, Rakuten, eBay, Fiverr, Shopify, Share or Sale, HubSpot. HubSpot, esta de acá. Le puedo dar clic aquí también y está Aweber, Bluehost, Wow. NordVPN, Leadpages, ConvertKit, SEMrush. Todas estas de acá tienen un programa Teachable, que me encanta también. ¡Bum! Perfecto. Ese es el primer paso. Ya, súper sencillo, ¿verdad? Ya estamos a punto de terminar. Comenta abajo, primer paso para saber que estamos en la primera página y quieres de aquellas personas que lo que comienza, lo termina. Quiero saber si realmente terminas lo que comienzas y no solamente miras un video por dos minutos y dices, ah, ok, perfecto, lo hago otro día. No. Tienes que tomar acción. Ahora, ¿cuál es el segundo paso, Franco? Es muy sencillo, muy fácil. Una vez que tú has escogido, por ejemplo, yo he escogido este de acá, este producto que se llama Eleven Labs. Como puedes ver, Eleven Labs es un software que te permite clonar voces o poner voces con inteligencia artificial para cualquier video, incluyendo videos de, por ejemplo, automatización de YouTube. Ahora, está software, que son mis favoritos, como también están, por ejemplo, programas digitales dentro de Hotmart. Como puedes ver, aquí están todos estos programas que ganas una comisión de $21, $122, $71, $122, $37, $12. Como puedes ver, hay para todos los gustos y para todos los sabores. Ahora, una vez que tú ya escogiste un producto digital o productos digitales, en realidad puedes escoger muchos de ellos, vas a venirte donde Mr. Google una vez más y vas a tipear Zuno. Tal como está, es Zuno.com, es esta opción de acá. Y dentro de Zuno, mira cómo luce eso. Puedes decir, Franco, ¿qué es esta página? Nunca la he mostrado dentro del canal. Sí, obviamente Primo Franco está aquí para mostrarte diferentes plataformas, nuevas plataformas que quizás tú nunca en tu vida has escuchado. Entonces, esta plataforma de Zuno.com te permite crear música con inteligencia artificial. Sí, escuchaste bien, crear tu propia música con inteligencia artificial. Y puedes decir, Franco, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Vas a darle clic aquí a esta opción en la parte inferior izquierda que dice Sign Up para que puedas ingresar con tu correo de Gmail, Google. Ingresas literalmente en dos segundos. Una vez que estás adentro, vas a caer dentro de la plataforma y vas a asegurarte, como puedes ver, de más o menos ver en realidad de qué trata. Como puedes ver aquí, hay diferentes músicas en tendencia. Está esta de acá. Todo esto es creado con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Vas a darle clic a este botón que dice Create o Crear para que puedas crear tu propia canción, tu propia música. Entonces, yo lo que he hecho es le he dado clic aquí a esta opción que dice Custom Mode y le doy clic aquí a esta opción que dice Make Random Lyrics. Eso significa que le estoy dando permiso a la inteligencia artificial de que me pueda escribir líricas para mi propia canción. Y no solamente eso, sino que aquí abajo también le he dicho Use Random Style. Eso significa que permito de que esta herramienta, su inteligencia artificial, me escoja un estilo de música al azar. Eso es todo. Y le doy clic aquí donde dice Crear. Obviamente le pones un título y le das clic aquí a Crear y ¡boom! Se va a crear. Como puedes ver, este es el verso en sí, las líricas de mi canción. El tipo de música es electrónica y ese es el título. Como puedes ver, le doy clic aquí a Crear y automáticamente se crea la canción. Esta es la canción que se acaba de crear. Entonces, puedes escucharla, simplemente le das clic. Y una vez que le das clic, como puedes ver, esta es la canción y lo que haces es la descargas. Y puedes decir, Franco, ¿cómo la voy a descargar? Le das clic aquí a estos tres puntitos y asegúrate de darle clic aquí donde dice Download, Descargar Audio. Y lo descargas a tu computadora. Súper, súper importante. ¿Cuál es el siguiente paso, Franco? Vas a venir nuevamente donde Mr. Google y vas a tipear Leonardo, espacio A, I. Que significa Artificial Intelligence. Y vas a darle clic aquí a esa primera opción que dice Leonardo.ai. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Vas a crearte una cuenta completamente gratis. Y dentro de Leonardo.ai, puedes inclusive ingresar con tu correo de Gmail también, como Primo Franco siempre lo hace. Lo que vas a hacer tú es vas a crear una imagen para tu nueva canción. Como se dice, un cover o una cubierta para tu álbum. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Lo único que haces es creas esa imagen dándole clic aquí, por ejemplo, donde dice AI Image Generation. Que significa genera o crea una imagen con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que yo he hecho? He tipeado esto. Por ejemplo, aquí puedes ponerle 3D. 3D Music Album Cover o cubierta de un álbum de música. Le he puesto el género, que es electrónica. Y he puesto un tema de lo que yo quiero que me creen en sí. De lo que quiero que me creen la miniatura, podría decirse. Es con respecto a ganar dinero por internet con inteligencia artificial. Y le he dado clic aquí donde dice generar. Se va a tomar literalmente 30 segundos y me ha generado estas imágenes, como puedes ver. Yo en lo personal he escogido esta de acá, que me encanta. La descargo mi computadora y ya está. Nos vamos a ir al siguiente paso. Ya estamos a punto de terminar. Pero antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Ya te suscribiste al canal? ¿Ya le diste clic al botón de suscribirse y activaste las notificaciones? Para que no te pierdas ninguno de los videos que Primo Franco publica todos los días. Para que tú, my friend, puedas ganar dinero por internet. Si aún no lo has hecho, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale clic a ese botón ahora mismo. ¡Listo! Entonces, una vez que descargas eso a tu computadora también. Te vas a venir donde Mr. Google una vez más. Y vas a tipear CapCut. Tal como está. Te vas a venir a esta opción de CapCut.com. Y como puedes ver, dentro de CapCut.com. Yo lo que voy a hacer es crear un proyecto. Le doy clic aquí donde dice Create New. Automáticamente lo he creado. Le doy clic aquí a esta opción que dice 16x9. Que es YouTube y Facebook. Quiero que sea ese formato largo de YouTube y Facebook. Y automáticamente me dice, ok, ¿qué es lo que quieres que cree? Entonces, yo aquí lo que he hecho es subir tanto la imagen, obviamente, de Leonardo.ai. Que acabo de crear. Como también la música que he creado con Zuno. Entonces, eso va a quedar de esta forma. Como puedes ver aquí, subir la imagen. Y aquí está la canción. Entonces, inclusive, si lo quieres hacer más grande. O lo quieres hacer más largo, podría decirse. Porque esta canción solamente dura un minuto con, digamos, más o menos 40 segundos. Si lo quieres hacer más largo, puedes darle clic derecho. Y le das clic aquí a duplicar. Para que, obviamente, esto se pueda duplicar. Y así la canción ya no sea de un minuto con 20. Sino sea de dos minutos con 40. Inclusive lo puedes duplicar más. Esto también, por ejemplo. Como puedes ver. Aquí yo he duplicado la foto. Pero si quieres, aquí puedes duplicar también. Como puedes ver aquí, le das a duplicar. Y automáticamente se duplica la canción. Entonces, una vez que está esto aquí. Le das clic aquí a exportar. Exportar para que bajes a tu computadora la música. La canción que acabas de crear con su portada. Con su cubierta de álbum. Y como último paso. Vas a venir a YouTube. Y como puedes ver. Yo he encontrado aquí diferentes canales. Que publican estas canciones trending. De inteligencia artificial. Y tienen cualquier cantidad de vistas. Por ejemplo, mire este de acá. Que lo he publicado recién hace cinco meses. Y tiene casi un millón de visualizaciones. Puedes ver este de aquí también. Que tiene alrededor de 42 mil visualizaciones. Y puedo mostrarte cualquier cantidad de videos. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Te vas a crear un canal de YouTube. Es completamente gratis. Y no sabes cómo crear uno. Tipea en YouTube. Cómo crear un canal de YouTube. Y literalmente te va a brindar diferentes tutoriales. Para que puedas construir. Crear tu canal de YouTube. Te va a tomar cinco minutos. Y una vez que creas tu canal de YouTube. Vas a comenzar a publicar todas estas canciones. Que tú estás creando con inteligencia artificial. Y las cubiertas de tus álbums. También con inteligencia artificial. Vas a publicarlo todo dentro de un canal de YouTube. Te puedes decir. Franco, pero no tengo problemas con el copyright. No. Porque recuerda que la canción. Te la ha creado un bot. Te la ha creado la inteligencia artificial. Por ende, esto es único. Es como si una persona. Solamente sobre la faz de la tierra. Ha creado o escrito una canción. Y tú tienes los derechos de esa canción. Entonces, una vez que haces eso. Vas a crear esos videos. Y vas a esperar que empiecen a rankear. A rankear, a rankear. Obviamente no vas a hacer dinero de la noche a la mañana. Con Google AdSense. Pero, pero. Si tú quieres ganar dinero. De verdad con esa estrategia. ¿Qué es lo que vas a hacer? Dentro de tú. Por ejemplo. Dentro de tus descripciones. Lo que vas a hacer. Es vas a poner estos programas de afiliados. Te vas a hacer afiliado de casi todos estos productos. Y vas a comenzar a poner la descripción. Supongamos. Quieres editar un ejemplo. Un video como este ingresa a este software. Entonces, las personas ingresan a ese software con tu link afiliado. Y si compran, tú ganas una comisión. Por ejemplo. Si te vienes aquí a Eleven Labs. Puedes ver que si una persona. Ten percent creator plan for one year. Por ejemplo. Si 10 personas compran el creator plan. El plan de creador. Esta persona estuviese generando 580 dólares como afiliado. Si esta persona tiene 20. ¿Ok? Esta persona en realidad como afiliado. Le vende un producto de Eleven Labs a 20 personas. Lo que gana serían 5227. Basado en este plan. Que es el plan pro. Entonces. Hay muchísimo dinero. Para poder ganar por internet. Pero todo depende de ti. Todo depende de tu creatividad. Y que sobre todo tomes acción. Obviamente. Como te repito acá. Estos videos van a tomar un tiempito. Para que puedan take off. Para que obviamente puedan agarrar viralidad. Pero si quieres ganar desde el día uno. Asegúrate de que en tu descripción. Cuando estés poniendo los videos. Pongas esos links afiliados. Entonces. Al ponerte tus links afiliados. Maximizas tus oportunidades. De poder monetizar tu contenido. Desde el día uno. Y no solamente eso. Porque voy a mostrarte esta otra página. Que se llama Wish Tender. WishTender.com Te creas una cuenta gratis. Y como puedes ver. Dentro de WishTender.com Tú puedes crear diferentes paquetes. Para que supongamos. Fans. Personas que escuchan tu música. Y se quedan como enganchados con tu música en tu canal. Y no saben cómo retribuirte. Te puedan pagar desde un dólar de propina. Cinco dólares de propina. O hasta diez dólares de propina. Y tú puedes decir. ¿Pero solamente uno, cinco, diez dólares? Sí. Pero por persona. Imagínate que tu canción. Dentro de YouTube. Tenga diez mil visualizaciones. Cincuenta mil visualizaciones. Cien mil visualizaciones. Un millón de visualizaciones. Y tienes ese link en el cual una persona te puede simplemente retribuir por el gusto un dólar. Supongamos que son cien personas cien dólares. Son mil personas mil dólares. Y el cielo es el límite. Ahora. Si tú quieres construir una fuente de ingresos pasivos. No ganar unos cuantos dólares. Pero construir dinero mientras duermes. Mientras cocinas. Mientras juegas. Mientras haces lo que te plazca la regalada gana con tu vida. Lo único que tienes que hacer. Sí. Te muestro pruebas desde cero. Desde adentro de mis cuentas. Para que puedas aprender a cómo hacer. Imitar y modelar lo que mis estudiantes y yo estamos haciendo. Para facturar hasta cuarenta mil dólares. En ingresos pasivos. Todos los meses de nuestras vidas. Lo único que tienes que hacer. Es clic en este video. Ahora mismo. Lo único que tienes que hacer.